A mí me queda mi sol, más que da así dolor, si me tengo compartido, a mí me queda mi sol. A mí me queda mi sol, más que da así dolor, si me tengo compartido, a mí me queda mi sol. Vuelve mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol, más que da así dolor. Y mi consejita, tormenta mí, mis aquí más y, como lo más y volveré. Vuelve mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol. Vuelve mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol, más que da así dolor. Vuelve mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol, más que da así dolor. Vuelve mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol, más que da así dolor. Vuelve mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol, más que da así dolor. Vuelve mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol, más que da así dolor. Vuelve mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol. Vuelve mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol, más que da así dolor. Vuelve mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol, más que da así dolor. Vuelve mi sol, más que da así dolor. Vuelve mi sol, más que da así dolor, si me queda mi sol, más que da así dolor. Un lado a mi cima, voy a beber mi dulcita, sin amor, cura mi corazón Un lado a mi cima, voy a beber mi dulcita, sin amor, cura mi dulcita, sin amor, cura mi dulcita, sin amor Un lado a mi cima, voy a beber mi dulcita, sin amor, cura mi dulcita, sin amor, cura mi dulcita, sin amor